este es el belén de estas navidades 2018 de mi hermana loli cada año se supera más así que esto es tan grande que hay que ir explicándolo por barrios porque es un belén que tiene barrios así que nada vamos a empezar por esta por esta casa de aquí y loli quiero que me expliques esta casa es un poblado que hice yo en la asociación no está de belenistas que de vez en cuando le voy reformando tiene el truco al fondo sí mucha profundidad sí se ve una figura al fondo de hecho y luego pues podríamos decir que en la parte de debajo de los arcos hay como por llamarlo así un punto de fuga sí que es el pozo para darle lejanía ha sufrido varias reformas como la celosía está cambiada y este año que nos ha ampliado un piso que es el balcón está aterrazado está aquí y aquí otra otro espejo el año pasado la asociación también que es una calle en perspectiva y al fondo es un espejo pero está muy muy lograda la perspectiva es eso y se ve lo último un pastor con las ovejas súper en miniatura luego aquí empiezan los oficios también tenemos al farero el pastor tenemos la pescadería que hay en la cesta la pescadería está grande de aquí y luego tenemos el de los quesos hay pulpo a ver sí 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 tenemos el de los quesos es de nápoles ese carro es de cera madre mía y aquí tenemos panadería panadería la frutería frutería y esta es la novedad de velas las velas las telas las telas las telas panadería otra vez aquí tenemos el carro con y aquí tenemos el portal que también tiene un pequeño truco la perspectiva del fondo no sí qué chulo y aquí tenemos una casa al lado del portal hay figuras de mis padres como es el molinero sí el leñador porque a mí me gusta mezclar las figuras y luego está el árbol de los pájaros está lleno de pájaros sí y abajo está la coda de los pastores sí la anunciación de los pastores qué chulo y aquí tenemos este me encanta esto lo hizo mi hijo pablo cuando era adolescente y hay que conservarlo el aceite el aceite las aceitunas y el pozo el pozo de croacia sí con la tapa y el agua como puedes hacerlo del chorro del agua es muy fácil el nuevo es el zapatero es una figura nueva de este año y ahora seguimos con un vendedor de palomas y la cara es muy bonita es una figura muy bonita y este es el del saco que me decías los niños con la trampa del pajarito el pisco de especias este año lo he agrandado qué chulo y aquí tenemos otro barrio en perspectiva que son las casas que compramos en las regas en su día con todos los cántaros en la terraza lo voy a poner aquí que se ve la luz y las alfombras alguna te traje yo de estas alfombas en estambul algunas son de verdad sí qué chulo y bueno vamos a sus majestades que están por aquí es que claro los camillos son muy bonitos sí y este por ejemplo era este es nuevo va cargado de este los cántaros sí qué chulo el caravansari que tiene sí los reyes magos vamos a terminar y vamos a esta última parte que es el oasis el desierto el camillo este camellero ese lo compramos en el Cairo por ejemplo y luego detrás está y la jaima que me va a ser muy difícil grabar pero voy a intentar es espectacular es el Jaime de los ricos como dice con el sirviés de negro que está a la derecha a ver si lo puedes pillar a la derecha tú ya muévelo aquí a la derecha ahí está madre mía y luego el oasis y la huida agita y la huida agita bueno pero que aquí está esperamos la jaima voy a volver con ella porque me parece espectacular así que nada y esta es la perspectiva y el pozo y la perspectiva de todo el bebé madre mía seis minutos de grabación y seguro que me he dejado cosas bueno pues otro año más pruebas feliz navidad feliz navidad y